Preciosa, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Gózala, por lesiones rocas, allá en Cabo San Lucas, con el grupo Y mi noche, la elegancia de la pandemia Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Es que me se acerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Y canta la con sentimiento, mi carnalito Charly Rojas Y la magia, mi sonido Y la magia, mi sonido Y la magia, mi sonido No, quiero perderte Sería mi muerte, sería mi muerte No, quiero perderte Y la magia, mi sonido Y la magia, mi sonido No, quiero perderte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.